¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo tutorial. Yo soy Allbyte y este es el episodio número 55 de nuestro curso de cómo utilizar FL Studio 20 desde cero. En episodios pasados ya vimos un poco sobre la compresión y también sobre algunos otros plugins de distorsión. En este momento vamos a ver una combinación más o menos de ellos dos y esas son las herramientas de limitación y de saturación. Muy bien, la limitación es una herramienta que te va a permitir que una forma de onda una vez que sobrepasa los cero decibeles, como por ejemplo en este sonido, los recorte por completo y ya no permita que suba más de ese volumen. Aquí por ejemplo tengo un Wave Candy que me va a servir para poderles mostrar de una forma visual cómo está la forma de onda y cómo está sobrepasando aquí cero decibeles. Por ejemplo aquí veíamos en el episodio anterior lo de transitorio. O sea, aquí el transitorio está pasando de tal forma que ya ni siquiera es posible graficarlo. Y aquí más adelante ya podemos verlo debajo de cero decibeles. Muy bien, entonces ese es un tipo de distorsión. Cuando estamos pasando de cero decibeles y todo lo que hay por arriba de eso es como si no existiera y simplemente le va a asignar un valor de cero. Para arreglar esto tenemos algunas herramientas como la que se llama limitación y podemos verlo también dentro de Fruity Limiter. Cuando vimos este plugin hablamos en general de la parte de compresión, ya vimos también el Noise Gate y esta parte la vimos un poco rápida que era la parte de la limitación. Y luego tenemos este otro limitador que es muy sencillo que es el Fruity Soft Clipper. Si ustedes dan clic aquí para insertarlo lo pueden encontrar en la parte de abajo. Simplemente dice Fruity Soft Clipper y es esta pequeña ventana que tiene dos controles. Voy a utilizar primero este, lo voy a poner aquí por un lado y voy a abrir la forma de onda para que podamos ver qué es lo que le está haciendo al sonido. Este es el sonido normal sin proceso. Como les digo pasa de cero decibeles y el volumen está fuera de control. Si nosotros activamos el Soft Clipper y vuelvo a activar el sonido podemos ver que ya no todo sobrepasa y de hecho llega hasta cero decibeles y apenitas está tocando, por decirlo de alguna forma, el límite. Ahí está con limitación. Y vamos a escucharlo de nueva cuenta sin limitación. Podemos darnos cuenta que se escucha muy similar pero independientemente de cómo se escuche es importante la forma de onda porque esto al final, si tenemos sonidos que estén pasando de cero decibeles y se combinan con otros sonidos pues va a terminar la suma distorsionando en nuestro canal del máster. Muy bien, el Soft Clipper simplemente tiene dos controles. La primera es donde vamos a colocar el umbral y la segunda es la ganancia que le vamos a dar después de esa compresión. Así, por ejemplo, si lo ponemos hasta la parte de abajo estaríamos escuchando el sonido saturado. Aquí podemos ver que la forma de onda mantiene más o menos su relación y no se está como que recortando de una manera tan brusca aunque pierde un poco de volumen, evidentemente. Aquí podemos ver en el del máster está llegando aproximadamente a menos 2.5 decibeles y si lo desactivamos está pasando, se está llegando a más 3 decibeles. Si quisieran recuperar un poco del volumen pues bueno, utilizan aquí la herramienta de Post. Aunque no tiene mucho caso si lo que estamos buscando es mantenerlo debajo de 0 decibeles. Aquí el valor de 0 decibeles es si ustedes le pasan el cursor pueden ver que aquí dice 80%. Esto es si quieren controlar el sonido en sí para que no pase de 0 decibeles pero también es posible que quieran que el sonido adquiera un carácter en específico porque cuando se satura aparecen algunas frecuencias altas que se les denomina armónicos. Y es posible que en algunos sonidos esto sea algo deseable porque por ejemplo en un sonido de bajo o de un piano es posible que lo que produzca esa saturación es como un sonido más cálido. Esto es algo que pasaba mucho en el ámbito de los sintetizadores o de los sonidos analógicos. Ahí tenemos un sonido de piano normal y cuando lo saturaban es decir, le suben el volumen y bajaban la saturación podían llegar a obtener un sonido ligeramente más rico. Muy bien, pero solo es un ejemplo y es algo subjetivo. Aquí realmente la utilidad es cuidar la dinámica para que no estemos pasando de 0 decibeles y haya distorsión digital. Otra herramienta que tenemos para hacer limitación es como habíamos comentado el fruity limiter y el fruity limiter tiene esta perilla que dice saturación. Cuando ustedes usan solamente el ceiling de la parte de limitación va a ser un recorte de la señal completamente brusco. Por ejemplo, ahí lo estamos poniendo a 0 decibeles. Aquí podemos ver en morado cómo está recortando esos picos. El sonido se queda en 0 decibeles y la forma de onda está llegando justamente acá y nada más. Si yo lo bajo un poco más vamos a ver cómo está recortándolo, cómo es un cuadrado tal cual. No está aplicando ninguna clase de saturación. No hay una curva que vaya siguiendo la forma de onda original. Si lo comparamos contra lo que nos estaba dando el soft clipper podemos ver que el soft clipper mantenía como que cierta suavidad. Y en cambio con el limitador digamos frío o así exacto es un corte completamente recto y brutal. Así que si queremos más bien hacerlo como el soft clipper y obtener alguna especie de calidez tenemos que utilizar esta perilla que dice saturación. La saturación de igual forma va a impedir que pase de 0 decibeles pero no va a ser tan brusco como lo que está haciendo el puro limiter. Aquí podemos ver que la curva tiene ciertos picos y mantiene una consistencia en su forma de onda y no es tan bruta como simplemente aplicar este recorte. Digamos que la saturación hace ciertos cálculos para que se parezca más al mundo analógico mientras que el ceiling lo único que va a hacer es que si te pasas de cierto número la signo un 0 y la señal se distorsiona por completo. Así que esto es bueno tenerlo en cuenta también para no solo controlar la dinámica sino como les comentaba agregar un poco de calidez a algunos sonidos. Si por ejemplo yo lo pongo hasta acá muchas veces es una diferencia bastante leve pero a final de cuentas cuando estamos hablando de mezcla esto va a ser una gran diferencia en cómo se van a comportar los sonidos. Así que pues bueno simplemente quería mostrarles estas dos herramientas el Soft Clipper este lo pueden colocar en canales individuales o incluso si quieren también al final lo pueden colocar en el máster ya después de que hayan hecho algunas otras cadenas como ecualización compresión o cualquier otro efecto o cualquier otro efecto que tengan en el máster de esa forma se aseguran que nunca va a pasar de 0 decibeles y en caso de que llegue a pasar el recorte que va a ser es suave y no frío y completamente antinatural como el que hace la distorsión digital. Si les gustó este video no olviden dejarme un comentario un like también los invito a que se suscriban y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los próximos videos todas mis redes sociales están en la descripción y nos vemos en la próxima.